¿Qué tal amigos? Es un placer saludarles de nuevo. Esto es Hechos Internacionales. Nuevamente bienvenidos a nuestro canal donde les estaremos informando sobre las últimas noticias de Venezuela y el mundo. Hoy te contaremos las precarias condiciones en las que se encuentra el preso político Edgar Zambrano, debido a la huelga de hambre que mantiene desde hace varios días. Pero no crean que Zambrano se echó a morir, no. Su posición de mantenerse firme en esta condición es con la única convicción de conseguir algo del régimen. ¿Qué será lo que quiere Zambrano? En otras noticias importantes te contaremos lo que dijo la repulsiva Iris Valera durante una conversación telefónica. No podrás contener la rabia. Y para finalizar, ¿sabrás cuáles son las acusaciones que el régimen hace sobre un nuevo supuesto atentado y te adelantamos que la embajada panameña salió a relucir? ¿Quieres saber de qué se trata todo esto? Ya te lo contamos, pero antes de continuar queremos recordarte que no olvides activar la campana de notificaciones, darle like y suscribirte para que siempre recibas toda la información actualizada sobre los temas de tu interés. Igualmente, aprovechamos la oportunidad para darte las gracias por seguir nuestro canal y acompañarnos diariamente. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con las noticias. Como es sabido por todos, Edgar Zambrano, primer vicepresidente a la Asamblea Nacional, desde su detención se encuentra retenido en una celda de 2x2, ubicada en la cárcel de máxima seguridad de Fuerte Tuna, en Caracas, que no cuenta con las condiciones mínimas de reclusión. Ante esta situación, el parlamentario tomó la decisión de comenzar una huelga de hambre desde el 9 de julio para exigir, entre otras cosas, que le permitan la visita de sus familiares y la liberación de cuatro compañeros detenidos en el helicoide. Esto es prácticamente una tortura, así lo denunció durante una rueda de prensa el diputado Luis Carlos Padilla, quien detalló que el parlamentario se encuentra totalmente aislado sin poder ver la luz del día. Y eso es terrible. Y haremos una pausa justo ahora para aclarar un tema que muchos se preguntarán. ¿Por qué los funcionarios hacen tanto hincapié en aislar a los presos de la luz del sol? No es casual. Esto es una técnica de tortura que tiene consecuencias a corto y a largo plazo. Recordemos que la vitamina D es muy importante para la vida humana, ya que permite la absorción de calcio, además de que los músculos necesitan esta vitamina para el movimiento, el sistema inmunitario para combatir virus y bacterias, sin mencionar que todas las células de nuestro cuerpo necesitan esta vitamina para diferentes procesos. Y la única forma de que el cuerpo humano obtenga esta vitamina es mediante la exposición al sol. La ausencia de vitamina D en el organismo se relaciona con una mayor probabilidad de sufrir enfermedades crónicas en los huesos cardiovasculares y diabetes. También, a nivel psicológico, se ha establecido que la ausencia prolongada a la luz solar puede ayudar a causar severas depresiones en las personas. Tal vez el parlamentario junto a los otros presos conocen de sobra los síntomas ocasionados por la falta de luz solar. Aún bajo estas condiciones, Zambrano se expone a un padecimiento más. Y nos preguntamos, ¿cuál es el motivo que impulsa a esta huelga de hambre? El diputado Padilla indicó que Zambrano ha pedido que le permitan la visita de sus familiares y también ha exigido la liberación de sus cuatro compañeros recluidos en el helicoide sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Está exigiendo sus derechos poder leer la visita de su esposa, hijas y nietas. Exigimos que se le garanticen sus derechos. Así lo puntualizó Padilla. Indicó que el primer vicepresidente del parlamento se encuentra débil pero muy fuerte. Dice que no va a ceder en sus posiciones hasta que no se le cumpla lo que está pidiendo. Así lo agregó. Exigimos que se le garanticen los derechos a Edgar Zambrano. Que le permitan las cosas que exige para que él pueda mantenerse en reclusión con las mínimas garantías, por lo menos. Mientras esta terrible situación representa un grano de arena entre los miles de casos que suceden a diario en las cárceles venezolanas, la descarada de la ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Valera califica como basura el informe emitido por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Y aseguró que al mejor sistema penitenciario del mundo no le hace falta que ningún organismo venga a darle un reconocimiento. Pero por Dios. Y si un ápice de vergüenza prosiguió diciendo durante una entrevista telefónica para Unión Radio. La realidad ellos nunca la van a reconocer. Aquí no hacen falta informes de Bachelet. Aquí hace falta que el pueblo venezolano sepa lo que ha hecho su gobierno. Para el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, la realidad de los recintos penitenciarios dista mucho de ser perfecta. Y detalló algunos de los problemas que continúa padeciendo la población reclusa a casi nueve años de la creación del ministerio y más de veinte de revolución. ¿Quién le otorgó la certificación como el mejor sistema penitenciario del mundo a un sistema que viola sistemáticamente cada derecho que tienen los privados de libertad? Así lo cuestionó el abogado. Señaló que en más de veinte años de revolución las problemáticas de las cárceles del país incrementaron de manera monstruosa. Prado detalló que el problema del hacinamiento lejos de ser resuelto se incrementó durante este periodo, ubicándose en 125%, lo que cuadriplica los estándares de hacinamiento crítico. El retardo procesal se ubica en 75% de acuerdo a las cifras de procesados y de penados. En cuanto a la violencia, el abogado defensor de los derechos humanos indicó que no ha sido resuelto porque siguen muriendo presos dentro de los calabozos policiales. En cuanto al ocio de los reclusos, aseguró que el 85% de la población de las cárceles no hace nada productivo y con lo dañino que es el ocio para el ser humano, hasta para los que se encuentran en libertad. En este sentido, destacó que es responsabilidad del Estado proporcionarles estudio, trabajo, cultura y deporte a los privados de libertad. Sin embargo, esto no se cumple y en su lugar, los presos son sometidos a orden cerrado estricto y, si se niegan, como castigos son trasladados a otros centros alejados de su familia. Con relación al tráfico de drogas y de armas, el director de la OVP dijo que los presos siguen armados, incluso mejor que las autoridades. En junio, Varela informó que el gobierno había logrado el control del 100% de las cárceles, mientras que el 98.3% estaba bajo el nuevo régimen. Al respecto, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones señaló que si Venezuela tiene el mejor sistema penitenciario del mundo, la ministra Varela debe dar cuenta de la situación de anarquía y violaciones de derechos humanos que se viven en los calabozos del país. Principalmente en las cárceles de Tocorón, Tucullito, Cepella, Vistahermosa, La Pica, Internado Judicial de Trujillo, El Dorado, El Penal de Varinas y Yeracuy. Caracas no tiene cárceles y los privados de libertad de esta zona están apilonados en todas las policías municipales que conforman la Gran Caracas. En 1990 se creó el Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios, del que egresaron 2.200 personas graduadas en menciones de seguridad, gerencia, administración y educación. De esos 2.200, solo cinco trabajan en cárceles. El resto que permanece en el país y trabaja en labores distintas y continuaría con su formación, aseveró Prado, no emplean a estos profesionales en el área porque prefieren tener personas ignorantes para mantener a la población recluso bajo un control. ¡Qué bochorno! Y esto es lo que llama Valera el mejor sistema penitenciario. En otras noticias conocimos que un representante del gobierno panameño dijo que hace unos días recibió una nota de la Cancillería venezolana donde alegaban que durante el mes de junio unos militares que permanecen en la Embajada de Panamá ubicada en la ciudad de Caracas, todo esto en calidad de huéspedes. Habían estado planificando y realizando actividades para salir de la administración de Nicolás Maduro, a lo que Ferrer reiteró que estas personas están en calidad de huéspedes, pero que su país evaluará esta situación que catálogo como complicada. Para el canciller es indispensable que en medio de esta situación el gobierno venezolano respete la integridad de nuestra sede diplomática, del personal panameño y de las personas que se encuentran allí. Aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a los uniformados que se encuentran en la sede de la Embajada de Panamá con el fin de garantizar que el espacio no sea utilizada para un fin distinto al de una misión diplomática. Recordemos que aunque el gobierno de Panamá reconoce al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como mandatario encargado de Venezuela, apoya las negociaciones con Maduro y su cúpula en Barbados. También es una de las naciones que ha manifestado su respaldo a una salida pacífica para la crisis venezolana. Así que habrá que ver qué pasa más adelante con la situación de huéspedes de estos militares. Y nos despedimos aquí en Hechos Internacionales por el día de hoy. Pero antes de irte, por favor, no olvides suscribirte, dejarnos tus comentarios y darle like si te ha gustado este video. Esto fue Hechos Internacionales.